El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, firmó la declaración de independencia catalana, pero la dejó en suspenso unas semanas para iniciar un diálogo con el gobierno español que permita una salida a la crisis política e institucional entre ambas partes. Tras el pleno del Parlamento de Cataluña, se firmó el documento por parte de representantes del gobierno y de la Cámara en apoyo a la independencia. El texto establece la creación de la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social, y además de la disposición de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes para establecer un régimen de colaboración benéfica para ambas partes y que se realice en igualdad. La firma la realizaron los 62 diputados de la coalición, Juntos por el Sí, que encabeza Puigdemont y que incluye a varios miembros de su gobierno, además de 10 parlamentarios de los anticapitalistas de la candidatura de Unión Popular. La firma de la declaración tiene en este momento un carácter simbólico, ya que es un documento que no está registrado en el Parlamento ni ha sido sometido a votación en el pleno celebrado este martes. Con información de Carlos Mesa, enviado en Barcelona, Notimex.